Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Face 2, mi nombre es Atox. Y bueno, en el último vídeo completamos el reto a muerte, casi a la primera se podría decir, porque morí un par de veces, pero por culpa de la carta de Kolbjörg, al que desbloqueamos por fin del todo. Y como comenté al final del último vídeo, vamos a repetir el reto de la suma sacerdotisa, pero con la carta de la maza sagrada, la cual, como bien veis aquí pone, completa la suma sacerdotisa con este objeto y 12 bendiciones. Como ya os comenté anteriormente, el utilizar... Voy a poner algunas cosas que tenga por ahí, ¿vale? Vamos a quitar las porras, vamos a meter esta. Como ya os comenté, cuando completé el reto de la... El reto de la... de esto... ¡Ay, Dios! De la... ¡Ay! De la fuerza con la armadura de justas, cambiaba ligeramente. Te decía, ya te decía el juego, que iba... Podemos ir... Vamos a intentar ir con alguno de estos, ¿vale? A ver si hay suerte. No creo yo que consiga el reto suyo, pero bueno. Lo que voy a hacer es quitarlas... ¿Cómo elimino las cartas? Sí, tal cual, ¿no? Voy a quitar esta, esta... Y esta puede venir bien, porque te da dos bendiciones y te da... Te da dos maldiciones, pero te da dos bendiciones, ¿vale? Conmigo voy a ir diciendo que cambiaba ligeramente el argumento del desafío, ¿vale? En el sentido de que te habla de la armadura de justas, que fue el último trabajo de la madre, del padre de Ariadne y tal... Y cambiaba un poco. Así que imagino que aquí harán lo mismo, ¿vale? Lo que vamos a hacer... Vamos a intentar meter... Eh... Cartas que den bendiciones. Vamos a poner esta. Y esta no. Y esta. Y voy a intentar, aunque no sé hasta qué punto me va a servir, pero vamos a poner la carta de... Esta no. La de esta mujer, ¿vale? Todas estas cartas que he puesto aquí abajo dan bendiciones. Cosa que imagino que para conseguir doce bendiciones nos va a venir bien. ¿Vale? Y de suministros llevo... Debería de llevar... Aunque no me gusta nada. Pero vamos a llevar esto, porque cuenta como una bendición, ¿vale? Así que nada. Vamos a ver qué tal. A lo mejor tiene un efecto especial la carta esta, la de la maza sagrada. No lo sé. La he puesto, ¿verdad? A ver... No vuelvas hasta que hayas convencido de hacer las sacerdotisas. De que deje de atacar a la sacerdote, ¿eh? Bueno. A esta mujer no le gustan los paganos. Vale. Espérate. Voy a... Es que no estoy seguro, ¿eh? No ha cambiado. No parece que haya cambiado nada. De primeras. Vale. Lo mismo no influye en nada. Pero lo mismo es que hasta que no la consigues la maza sagrada, no cambia el de esto. Pero me extraña que... Es lo que os digo. La armadura de justa empieza en el juego con ella. O sea, empieza en el desafío de fuerza con ella. Pero está inutilizada, ¿vale? Aquí a lo mejor cambia esto. No lo sé. Me gustaría pensar que no es así, pero bueno. Sí, está puesta, pero bueno. Vale, lo vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Lo mismo cambia solo el final. Si consigues las 12 bendiciones. No lo sé. De todos modos es un desafío corto. Así que si veo que lo podemos... Si veo que lo podemos hacer... Hago el otro desafío, ¿vale? El de la emperatriz con el otro arma. De todos modos, todas estas cosas las voy a pasar, ¿vale? Vale, aquí desbloqueábamos los campamentos. No sé si se acordáis. Vale, esto... Ángel de Guardia es muy buena. Disparo largo puede ser muy buena, pero se descarta. Me lo he puesto y espíritu equilibrado. Buah. Vamos a viajar. Vale, vuelve a jugar. Esto viene muy bien para esto. Este es el problema que se descarta. Pierdes uno de oro cada vez que te golpeen. Puede que no ganes una bendición mientras tengas más bendiciones que maldiciones. Pues esto no me interesa nada. Pierdes una bendición tras cada combate que utilices. Ah, bueno. Vale. Vamos a empezar porque con esos dos retos... Con esos dos maldiciones no voy a conseguir bendiciones. Ni de coña, vamos, ¿no? No me voy a poner yo a perder ahora bendiciones. O lo que me faltaba a mí. En fin. Es que la de purgatorio lo mismo la quito, ¿eh? Si os soy sincero. La verdad es que este sería... Si nos dan 25 de comida, nada más empezar sería un buen reto para hacer la misión de... De estrella, ¿eh? Voy a quitar la de purgatorio, ¿eh? No me fío de que me vuelva a salir. No quiero que me vuelva a salir... Y cagarla tanto, ¿vale? Voy a poner... Yo qué sé. A ver qué tal. A ver si son bendiciones que te afectan a los recursos y tal, vale. Pero bendiciones como... Maldiciones como esas, no. Ay, si ahora me toca la carta de estrella. Perfecto. Bueno, ahora es... Venga, hacemos un donativo. Vale, divina... Buah, esta es... Voy a pillar esta aquí. Ahí está el final ya, ¿no? Sí. Hay otros pergarales del templo ahí, ¿eh? La vuelta. El problema es que no tengo dinero, pero bueno, vamos a hacer esta. URSSUS, un joven guerrero del norte, te propone una competición de caza. Este amable granjero salvó a mi hijo en lugar de entregárselo al imperio. Como agradecimiento, liberaré la tierra de esos jabalíes que destruyen sus cultivos. ¿Quién será un oponente digno? Al dar un paso adelante para aceptar, el granjero te advierte algo. No solo han sembrado el caos en mis campos, sino que una bestia blanca se comía uno de mis corderos. Le corté uno de sus colmillos, pero sí le quedé libre. ¿Un jabalí se come un cordero? ¿Son carnívoros? Sí, es verdad, son carnívoros. O sea, comen carne también. No son carnívoros, son omnívoros. URSSUS y tú vos dais la mano antes de entrar en los campos en direcciones opuestas, mientras prestas atención a los gruñidos que resuena de la distancia. Encuentras un par de puercos gigantes entrechocando los colmillos, estando o sea de ocupados peleando por la dominación como para darse cuenta de que entras en su territorio. Al acabar con el más grande de los dos, el otro huye, dejando un rastro de sangre a sus pasos. Lo que lo hace un blanco fácil. Al otro lado del campo ves como un jabalí derriba a URSSUS al suelo. Sigues cazando hasta que el sol comienza a ponerse y entonces llevas tus piezas de vuelta a la granja. URSSUS pasea frente a un montón de bestias muertas mientras el granjero cuesta tus piezas. A la hora de acabar con 19 bestias ha ganado el premio de hoy. También vendría bien, ya que empezamos con 25 de recursos, vendría bien aquí pillarse lo del lejano norte. ¿Se acordáis que lo tuvimos en el último vídeo? Que requería un montón de comida. Tome una cesta de mi última cosecha. Perfecto. Toda la comida que venga buena es. Estoy muy agradecido los dos. Mis campos vuelven a ser seguros. Imagino que el gran éxito no hubiera mejorado tanto. O sea, no es una carta con ficha ni nada. O sea, que no hubiera cambiado el resultado. Salvo que a lo mejor reducir más la tirada de dados. Dando un abrazo. Perfecto. El problema es que no tengo dinero. Así que no puedo... Ir ahí arriba no nos va a servir de nada. Desgraciadamente las ventiscas creo que no... Creo que no hay posibilidad de conseguir nada, ¿eh? Solamente perder. Pero bueno. No sé si consiguiendo éxito... No sé si nada. No voy a ir a esa carta porque no nos sirve de nada. Es perder uno de comida, ¿vale? Nos vamos ya, ¿por qué no? A la vieja del... ¿Se acordáis, no? Bendiciones. La poción esta, ¿se acordáis, no? ¿No? No quiero bendiciones que se puedan descartar, ¿eh? Solvala. Parece que mi receta ha sido un éxito. Correcto. Muchas gracias. ¡Buah! No puedo, tío. Es que pierdo mucho, tío. Me interesa ya que estamos. Intentar hacer la carta de estrella, ¿eh? Me podría haber tocado en otro momento esa, pero vamos. A ver, la ancheta sí. Aquí podemos conseguir acordarse bendiciones o equipo. ¿Vale? De momento voy a intentar pillar todas las bendiciones que pueda. Aunque si no conseguimos la maza sagrada, estamos en la mierda. Pero sí que ya veremos, a ver. Mierda, voy con el hacha, tío. El combate es fácil. De hecho, me fijé... Me fijé que... No solo hay menos... No solo hay menos enemigos. Sino que los enemigos tienen menos vida, ¿eh? Bastante menos vida. En los primeros desafíos, ¿eh? Me cago en tu padre. Venga. Fallo por mi parte de tener que llevar equipado esto. Pero bueno. Necesito más dinero también, ¿eh? Ah, mira, equipo consigues igualmente. Tras el combate, recibes uno de comida. Si completas tres rematadores. Pues me interesa. Perfecto. Buah, ¿cómo estás? La carreta de los muertos me vendría bien ahora también. Lo desenterramos. Vale, perfecto. Antes que nada. A ver. El combate aumenta el daño del arma en más uno. Buah, está bien, ¿eh? Fallo de doce golpes que provoca un aturdir cuando es corto cuando se activa. Puede ser dirigido hacia múltiples objetivos. Perfecto. Eh. Eh... ¿Vendemos? Bueno, ahora las podría vender para conseguir más bendiciones. Pero me las voy a quedar, ¿eh? Vale, no. Lo que quería hacer yo era esto. Es que no tengo las dagas tampoco, ¿no? No están desbloqueadas, así yo no me las dan. También una bendición por equipo nuevo. ¡No! No, 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 no. Padre. Este cambia cada dos por tres las cosas que te da, ¿eh? No. La avalancha. Esta me viene muy bien. Estas todas las que quiera, hijo. Podría haber metido el amuleto de Desia también. Aunque he metido, claro, es que he metido el equipo ese, pero por verlo, más que nada. Hay muchos norteños, lo cual el arma esa no nos va a venir del todo bien. Pero bueno. Se la ha cargado la otra, ¿eh? ¿Qué coraje me da que pase eso, tío? ¿Qué coraje me da que pase eso, tío? Oye, ya está muerto. ¡Muérdate! ¡Ah! ¡De viento! Es muy fuerte el ataque de esta, ¿eh? La habilidad especial de esta. También me interesa eso, pero conseguimos equipos siempre, ¿no? Esta la voy a vender. De hecho, me interesa venderla ya mismo, ¿eh? Este es un reto muy bueno. El de la sacerdotisa para desbloquear fichas, ¿eh? Porque puedes conseguir muchas bendiciones. Y eso siempre ayuda. Bueno, te acerco mi bendición. ¡Buah! Vale, vamos a... Voy a esperar, ¿vale? Por si encuentro una tienda, que no lo sé si las hay. Aparte, voy a ver si este señor... Nada, no voy a cambiar una bendición. Va a conseguir equipo, la verdad. Vale. Brevaje. ¡Buah! Voy a sacar. Perfecto. La marada, al comienzo... Bueno, bueno. Perfecto. Creo que esta es la última, ¿eh? No, no, no. No. No, no, no. No. Este juego ha sido mi enfoque por más años que puedo contar Tengo un cierto orgullo en respecto a sus cambios y turnos Vale, vamos a... Voy a vender esta porque... Ahora sí tengo dinero, pero la voy a vender igualmente Porque... Y por lo que pudiera pasar No quería hacer eso Y voy a comprar comida No quiero llegar a la carta de estas y verme sin... Sin... Ay, frutada esta, ¿eh? ¡Buf! Muy bien Esto te debería dar algún beneficio No sé si consigue... Me he cagado con la puta Continuamos Nada Pues es aquí, ¿no? La bestia legendaria otra vez ¿Veis? Esto es la cumbre ya, tío O sea, que es que... Para conseguir doce bendiciones Creo que necesitamos mucho más, ¿eh? Bueno, esto ya sabéis Como iba, ¿no? Lo leímos y tal Es un holgazán Bla, bla, bla El rey de los campesinos Va, va, va Dale el pan Este va a sacar una bolsa cargada de oro Mentira El rey de los campesinos Hace una reverencia a ambos He de confesar Que poco más puedo hacer por esta gente De repente se pone muy serio Gorronearéis chantajeras Para conseguir toda la comida que pueda Pero sin sus hogares y sus granjas No llegarán vivos al invierno Es un regalo generoso Pero aunque me traje ese 10 veces La misma cantidad de comida La causa está perdida Estrella se mueve con torpeza ¿No hay familiares o ciudades vecinas Que puedan acogerlo? Sé que Boring El dueño de la taberna Tiene familia en la ciudad Pero solo... Es solo uno de los pocos El rey de los campesinos se inclina Sobre su pila de huesos Así es Farwater nunca podrá oponerse A la voluntad del emperador No, de repente Estrella de hambre a vida Puede verse Cómo trabajan los enganajes de su mente Hasta que se le ilumina la cara Ya basta La gente no morirá de hambre Porque no van a abandonar sus hogares Estrella hace una reverencia El rey de los campesinos Y se da la vuelta Su gran muestra es su determinación Todos han hecho caso Mis mensajes sobre el tema Solo hay una cosa que podemos hacer Luchar Bien hecho Pero cómo El rey de los campesinos ríe Vosotros solo sois dos Y el imperio es imparable Si, puede que sea un suicidio Estrella pone la mano Sobre su pistola Y sonríe Todo está en nuestra contra No puedo recurrir a mis aliados En el imperio Pero he hecho varios contactos Clandestinos con el tiempo Venga, vamos a hacer una visita A una amiga especial Bueno No es demasiado tarde Para planear mejor El problema es que no he conseguido No he conseguido No he conseguido el arma Tío A ver Eh, eh, eh Tras seguir unas huellas enormes Encuentra al monstruoso jabalí blanco Te acerquesis fielosamente a él Mientras afila su único galmillo en una roca Cuando percibe tu presencia Cruñe En la lengua común Perdona la vida a esta vieja sangre Bendito mortal Vale, pues le vamos a perdonar la vida Vale Un ojo rojo Antes de inclinarse ligeramente Me lo imaginé Que te daba una bendición esta Sigues cazando Hasta que el sol le dé un ursus Madre mía Vaya mierda de tirada, eh He sacado los gustos Y me ha salido los disparos largos Con lo que ahora consigo montones de cosas Ramazas, perfecto Otra vez Y me ponen esta porque no hay otra No, gracias Y he desperdido la bendición O sea que estamos igual Un empate Ah, vale Porque ha sido un empate Porque hemos sacado lo mismo Hemos sacado 15, supongo No puedo usar tampoco la... La maza, o sea que... Por dos, pero bueno O sea, no sé que pretenden que haga Pero es que tampoco puedo hacer mucho más, eh Vale Por lo menos hemos desbloqueado algo Pues nada A ver Conseguiré 12 bendiciones va a ser muy complicado, eh Va a haber que meter... Pues las cartas de mierda, vaya Cartas como la del... La del este La del... Ay, coño La del purgatorio La de no sé... Habrá que hacerlo más adelante, ¿vale? Pues eso Voy a esperar... Voy a esperar más adelante A tener más cartas diferentes, ¿vale? A tener más cartas diferentes que me puedan dar bendición Otro de comida Que no me sirve de nada Pero bueno Pero este arma puede venir bien, ¿eh? Puede venir bastante bien para... Para pillar... Lo otro Ahí lo diré Para pillar... Para pillar más comida, coño Joder Vasco tonto Vamos a ver, escucha Mr. Mira Me cederá Y ya está Bueno Hemos desbloqueado esta ficha, pero... A luchar por Farwater El inusual contacto de estrella Podemos mirarla O sea, podemos... No voy a hacerlo otra vez Ya he visto que no... No, ¿vale? Con un poco de suerte quizás Lo que vamos a hacer ahora La emperatriz Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero con la otra carta que me hace falta Aquí va esta Norteño Muy bien Ah, la cólera de Jefra Me acuerdo Vale Vale, vamos a meter aquí Voy a quitar el santuario La tía de Santa Tela A ver, para... Santa Tala, perdón Para verla Voy a quitar... No Vamos a esta Esta, vale Esta imagino que... Eso Rastreador Tiene pinta que será de revelar mapa Voy a descargar a los difuntos Que me gusta a ti Si no pongo el artefacto Claro, porque yo tengo la cólera de Jefra En mi inventario En mis cartas Comercio Voy a poner esta Bueno, voy a poner... Espérate Con fichas Buah Más que no puedo azufren aquí, ¿vale? Bueno, voy a poner algunas nuevas, ¿vale? Que no hayamos visto O lo que sea Voy a poner esta también A ver Agua es profunda Venga, adivino Y... Y alquimista que siempre mola De hecho Vamos a intentar desbloquearla de... Ya que estamos Así nos quitamos otra cosa en medio Vamos a intentar desbloquearla de... La de Ariadne, ¿vale? Vamos a cambiar a Ariadne Vamos a poner su encuentro ¿Vale? Que requiere mucho oro acordarse Y por eso pues he metido el pueblo de los duendes Y vale, de equipo Pues vamos a poner La que hace falta para este reto La paz incrustada, ¿veis? Completa la emperatriz Con este objeto Para desbloquearla O sea, no me requiere nada Simplemente haber conseguido este objeto Ya es bastante Vamos a meter cosillas Escudo amplio Mira este Ni me acordaba Vamos a pillar objetos Que nos... Que podemos conseguir Que nos puedan dar dinero Para... Para el texto de Ariadne Eh... ¿Veis? No sé ¿Puedo meter la cólera de Gethra o no? No, ahí La podría meter yo Pero si no la meto Tiene que salir igualmente, ¿no? Como objeto Esta no me interesa nada, tío Si no veo nada Que me llame la atención La... La pongo por... Es muy inferior Vamos a ponerlo Un culo de sacrificio Vale, venga Vamos a poner No, venga Espérate Vamos a poner Ay, mierda ¿Cuál era, tío? El escudo amplio Ese era, ¿no? Armadura de hielo La vimos brevemente Pero la vimos Me voy a meter esta Y el escudo ese, ¿vale? También es para quitarnos Estas cosas de en medio, ¿vale? Me voy a poner de suministro Ah... No, esto... Necesito matar imperiales, ¿verdad? Golpear al imperio, sí Vamos a poner oro, venga A ver He metido Otra vez Me he quedado con la duda He metido la magia incrustada, ¿o no? He metido la magia incrustada, ¿o no? Esta historia puede comenzar con tu irrelevance Pero no puede terminar en esa forma A ver si este cambia algo al principio ¡Eh! He metido mucho más de este mundo Es la única arma que puede romper el sello Que protege su campamento ¿Veis? Quiere 65 de fama, ¿eh? Como mazo incrustada está en el mazo La emperatriz se vuelve más difícil Necesitará 65 de fama para equiparte con el arma Ganar fama al completar encuentro Pregunta, el camino ¿Cómo se utiliza? Vale ¿Veis? Esta sí varía No mucho Porque lo veis que lo único que hacen es cambiar la colera de Hedra por otra Y todos los enemigos, ¿qué? Yo veo que te has vuelto con el plan para lidiar con el shaman permanente ¿Cuándo los...? ¡Buah! Cuatro pueblos restantes O sea, que hay tiempo O sea, no hay tiempo, pero... No, no creen en necesidades Pero si ambos sigan todos heroicos Me temo que este mundo está perdido Gente, encuentre derrotado al shaman Antes de que el último pueblo sea destruido Que los 10 de este traigo... ¿Veis? Este reto sí cambia De verdad que... Muy bien A luchar contra los drones No hay igual A ver, no llevo el mejor equipo para ello, pero bueno Lo de... Pues este puede ser curioso, ¿eh? Fuera broma Que parece que va a ser continuo Hasta que consigamos la fama suficiente Y una vez consigamos la fama Podremos ir, ¿eh? Dios Ay, coño Ay, Dios Odio... Odio a los ladrones, ¿eh? Tiene pinta de que eso A lo mejor cada mapa que cambiamos No lo sé, ¿vale? Pero a lo mejor... De hecho me interesa esto, en verdad Porque así ganamos más fama Creo No lo sé Es que imagino que con cada camino que andemos Cada vez que pasemos... Cambiemos de mapa Perderemos un pueblo, imagino, ¿no? Dios, o sea Estoy última... Yo no sé qué me pasa con los dados Gracias 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 Tienda general ¿Puedo vender algo? Ja, 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 ja No No, mira No, mira Lo vamos a... Eh... ¿Cómo se dice? Lo vamos a identificar todo el tirón A ver Escudo... Ah, es un escudo grande Ya está, ¿vale? Solo se puede equipar Flecha de la parca Inflinge 200 de daño A un enemigo vivo Al activárselo Los no muertos son inmunes Y no la armadura Y más daño A los enemigos de azufre Está bien Dos de vida Tras cada combate Contra ladrones O corruptos Pues... Está muy bien, ¿eh? Contra ladrones La réplica Inflinge 150 de daño Y cuesta el doble Y cuenta el doble Para carga de armas Mola ¿Y esto? Mira tu camarada Cambio de tres turnos De ignorar el efecto De una sola carta De aflicción Eh... No me convence, ¿eh? Venga Vamos a pagarle Ganamos oro Ganamos equipo Ganamos vida máxima Perdemos vida Perdemos comida Perdemos vida Yo creo que vale la pena Lo mismo Un buen pie Un agujero Algo de oro Cubres un objeto útil Y al escudo Aunque el otro Puede venir bien Pero si tengo suerte Vamos a conseguir Perción invernal Vale El viaje Vamos a hacer vuelos Y cobran Vale Y nos puede venir muy bien A ver Un día en el camino Te encuentras con una norteña Desplazada por la guerra Te explica que es Una arrastradora A sueldo Que trabaja para aquellos Que puedan permitírselo Habla extensamente Sobre el terreno cercano Alquimista Perfecto ¿Qué es que te lleve allí ahora? Ah Interesante No, gracias Historia de su viaje No descubre Ah, vale Entonces esta carta Te va desbloqueando cosas Y te puede teletransportar a ella Por así decirlo Vaya Bueno Vale, pues Hostia Pues he metido la de alquimista Y nos va a venir bien Porque podemos hacer el El de esto que te aumenta la fama De hecho me interesa Más que otra cosa Espero que me salga Vamos Creo que Lo hice una vez, ¿verdad? Estupendo De hecho yo creo que es casi fundamental esto Oh, oh Vale, no, bien La carta de fama e infamia también Viene bien para esto Me imagino Si la hago bien, Mau Vale, ¿y esto cuánto de apas? Veinte o treinta, ¿no? Por ahí Le sirve a los reyes Toma, véatelo Doce Buah Pues no No Pero bueno Continúa Misión Una aldea ¿Veis? Cada vez Van a amanecer Y descubre que está subiendo un ataque Por parte de los sacradores Tenemos que tener esto salvaje Antes de que todo esté perdido Tendiendo armas de una mano Pues hombre Teniendo el escudo que tengo Gracias Pues me interesa Ojo que con Hay enemigos de azufra A lo mejor puedo salvar la aldea Yo imagino que no O sea Por mucho que venza Que tengo que vencer el combate Para continuar, obviamente Así que no creo que cambie nada A lo mejor Si hubiera límite de tiempo O algo Pero no creo, ¿no? O sea Ahora lo veremos Un buen escudo, ¿eh? Me gustaría conseguir la... La de esto La... ¡Ay, Dios! Que me he asustado Ojo que... Acordarse que los enemigos de esto Hacen más daño, ¿eh? Joder No, está malo Es que me quiero quitar estos en medio, tío Es muy molesto Que perdición invernal me vendría muy bien, ¿eh? Por eso la he metido, ¿eh? A ver si consigo algo, por lo menos Tiene pinta de eso De que tengo que conseguir No sé Oh, mira, ¿veis? Algo hemos conseguido No nos va a servir de mucho, pero bueno Es por salvar a las granjeras No puedo entonces Presione Armiendo para saltar a la ciudad de Tarrin Tiene madera de héroe y le salvará O sea, hay que intentar salvarlos lo antes posible También Emboscada Muy bien Para que no maten Me lo imaginé, ¿eh? También Digo, si salvamos a más gente A lo mejor Pero si cada uno de ellos Me dé más fama Pues... Tiene sentido Ahora me gustaría encontrar El poblado de los duendes Para saber que tengo suficiente dinero Para... Para la carta de Ariadne La verdad Venga Voy a por esto También me los puedo quitar rápidamente Ajá Y no me ha dado Uy Claro Coño Es más fácil ir primero por los otros, ¿eh? Además De hecho Para el próximo pueblo Lo tengo que hacer Lo tendré que hacer también Ir a por los Los otros primeros Porque son los otros Son los que influencian Daño a los campesinos Esto es apenas Los de las oleadoras Nada Hombre, claro Uh Necesito el oro La comida no me vendría mal Pero Perfecto Hostia Había metido esta carta aquí Bueno Bueno, esta lo tengo difícil Muy bien Pero bueno Por lo menos conseguimos oro A esto necesito Un montón, tío Un 7 Un 6 Ahí Un 6 de oro Tengo bastante oro Que es lo que me interesaba ¿Vale? Una emboscada Claro que sí Buah Tiene mucha gente Ya aquí Pero para esa carta Necesitaría La bendición Esa de intervención No sé La que te da más uno La joya del apostador También Y sin caso Tenía a Colior La verdad Venga, sí Con efecto Esta gente con las réplicas Son bastante Relativamente fáciles ¿Vale? Vale Y la que me ha visto Que son los más molestos Venga ya Vale Me cabe El que pilles Tú dale El que pilles Perfecto Vale Pues vale O sea Los mismos Más adelante Conseguimos alguna Carta de De bendición Más Mierda Alguna carta De platino Que nos dé Tres bendiciones O cuatro Norteño Buah Pues sí Veinte de oro Sí Yep Tengo algo Que pueda vender Es que me estoy viendo Que Esto no me va a servir De mucho Me estoy viendo Que esa carta Va a ser la de La de Ariadne Y no voy a tener 50 de oro Oh pues no Mira Esta es la montaña De oro Vamos a ver Cómo va esto Pues mira Justo al revés Pero bueno El casco solo me da Un poco de defensa extra El resto de cosas No me iba a servir De mucho Vaya Niñiga La extra En paqueta Seguimos La aldearde Llegas a Tarrin Y descubres Que se fue un ataque Ayuda Sacas tu arma Vale De nuevo Vamos a ir a por Los tochos Vale Y vamos a dejar Los otros ahí apartados A ver si podemos salvar A los tres campesinos Con este arma Algo deberían De cambiar las cosas Como que quito Muchísimo más Pero bueno Encima no son Ni de azufre Son normales De hecho Si estoy atento Y voy a por ellos Intento O sea He visto que Ataquen a los Campesinos Mejor incluso No chaval Eso no vale Tío Venga Porque estos No suelen atacar No suelen atacar De cara Y suelen Apuntarme A mi Así es fácil Salvar a los Campesinos No se nota Se nota el pecho Noto los ataques Mucho más Lento Que verdad Que verdad ¿Han muerto los otros Dos campesinos? No me lo creo Ah no Están ahí Míralo Ahí estaban Bueno Por lo menos Consigui lo que quería Vale Que era Salvar a los tres Y a lo mejor Tengo mejor recompensa No es mejor Pero me lo voy a equipar Antes de Para verlo Vale Me dan Más de esto Ya se ha hecho ¿Cómo las alianzas Con los enemigos Del imperio Improvan tu situación? El enemigo De tu enemigo No siempre Tu alianza Sigues el origen De unos rumores Hasta una posada En la ciudad Alderose El tabernero Llamado Hervey Te saluda El padre Galfrey Mencionó Que eras un ladero Muy competente Tengo una proposición Bastante lucrativa Para ti Van a elegir Un nuevo Alguacil He interceptado La carta Y le he hecho Una pequeña modificación Para incluirme En ella Hervey De Alderose Lo que me gustaría Que hiciese Es que pongas Esta lista En manos Del mensajero Sin que se dé cuenta Le entregue Un pergamino sellado ¿Qué? Cuando llega El mensajero Apoya Su cartera En el taburete Que hay detrás De él Ah Vale Esto es una distracción Gratuita ¿No? Por así decirlo Oh Dios Buah Ese era el momento Ese era el momento Para darle O ahí Wow Vale O sea Con 50 de oro Se puede hacer Bueno que una distracción El ladrón Me están robando Pues nada No tiene ficha Esa carta Así que no sé Ok Mientras los rayos Iluminan El cielo nocturno Entras a una taberna Estás repleta De clientes Que escapan De la tormenta Te pones cómodo Bajo una parte Del tejado Que no gotea Un grupo de sacadores Norteños Interrumpen Por la puerta Preparaos Para ser purificados Por vuestros De vuestros pecados Vestis e impías Vaya hombre Sacas tu arma Tal cual ¿No? Ok Muy bien Pues no sé Para qué será esa Pero no es un Ahora voy a Ahora voy a perder Un montón de defensa Casi vemos El super escudo Bueno un montón En verdad El escudo Y ahora que lo pienso Teniendo este escudo Debería de haber hecho Lo del oro Porque este escudo Me va a dar 50 de oro O sea que me sobra el oro Vaya quiero decir Lo había dado Pero vale Joder hermano No me he equivocado No me gustaría morir La verdad No me gustaría morir La verdad Espero que el de la posada Me sea amable Y me dé Curación O algo No Vale vamos Venga 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 Casi Es que hace casi el mismo daño Una réplica con esta espada Que el ataque normal, tío Muy buena, eh No sé por qué voy Me siento muy lento el personaje No me sirve de mucho Ah, esto es lo único Vale Fudo amplio, vale Una misela ¿A 15? Más ladrones No me convence en nada, eh O sea, la de la posada junto al mar Da vida máxima Me hubiera venido bien para La... El anterior desafío que hicimos Que fue la de la... La de la muerte Pero bueno Muchas veces, muchas de las cartas Que recibes en un desafío Te vienen bien Para el siguiente, eh Aunque no te lo digan No te lo digan Obviamente No me pueden quitar mucho, tío Venga ya No He conseguido dar y esquivar No me lo creo Pero me lo creo Estos no deberían de dar mucho problema Lo bueno de los ladrones Es que por lo general Tienen poca vida Pero bueno Son un puto coñazo Pero bueno Todos los enfrentamientos Ahora no sé yo, eh Si voy a conseguir De verdad, eh No sé si es porque me falta Abrío en los dados ¿Qué pasa, tío? Pues no conseguimos nada Muy bien Bueno Esta, eh Espérate que aún podemos cagarla, eh Tengo dinero de sobra Pero aún podemos cagarla ¿Dónde? Es Mario la hechicera Bla, 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 bla Recordad Tenemos que convencerla Y si la convencemos Nos la deja por 50 monedas Pues ya está 50, no me lo voy a complicar, ¿vale? ¿Qué piensas hacer con ella? Dile que estás arreglando una forja Y ya está Ah, no No he visto una de esas forjas Desde que murió Brundor El herrero Coge la red de Zomecánica Y se marcha sin decir palabras Me parece preocupada ¿Acaso he dicho algo inapropiado? Ah, claro El padre El siguiente elemento Que se da por a la forja es Una calabaza Pero no una calabaza cualquiera A lo mejor el Brundor ese que he dicho Es el Mira que me viene esto ahora Era el padre de Ariadne No lo sé Vamos a vender esto Perfecto A ver qué hay de equipo Hay un detalle A ver El daño infligido Con las cartas de fricción Se reduce en 5 Esto es muy bueno Esto es una mía Esto no me gusta Me puede venir bien pero Ya que tenemos la carta de Ariadne Perdón Voy a comprar No, comida no me hace falta Perdón Venga, voy a comprar otra vez El yelmo, ¿vale? Por tener un poco más de defensa Esto no me interesa tanto La verdad Y por lo Venga, por lo que pudiera pasar Me voy a curar, ¿vale? Todavía me sobra algo de dinero Comienza No creo que lo consiga, ¿eh? Otro pueblo ¿Dónde va? Se habéis pasado un poco, ¿no? Un poquito, creo yo, ¿eh? Venga Mientras intente Mientras intente Lo bueno es que tengo a Ariadne Que para romper armadura de esta gente Viene bien Pero mientras intente tenerlos a los dos Contra mí No debería de hacer daño a los otros Se han pasado, ¿eh? Se han pasado Aparte que la armadura de estos Se he reventado Ah, no Tengo a Ariadne, ¿no? Esto es lo que decía Ahora ¿Perdona? No No sé yo si voy a conseguir Joder, joder, joder Vale, este está medio muerto Voy a ir a por él Ok, gracias Tío, tío Tío, que estoy yendo a por el otro Se cura la armadura Vale 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 Venga, venga Venga O sea, antes me han pillado un poco Asa Pero bueno Un periquito Vamos a ver Equipo No me sirvo El escudo otra vez Gracias No sé para qué me lo equipo Pero vale Me faltan 25 Viene bien en mazos pequeños Con pocas cartas de equipo Te pones una de esas Y ya está De hecho Personalmente Prefiero que haya poco equipo Pocas cartas de equipo A elegir, ¿eh? Es cosa mía Esto se ha repetido Ganamos vida Perdemos comida Ganamos vida máxima Ganamos vida Fortuna Vamos No me interesa Perdemos mucha vida Y comida también El alquimista otra vez Se han repetido las cartas Claro Se repiten un par de veces Vale Pues ahora podemos conseguirlo Así sí No Me da muy pronto, tío A ver si con Consiguiendo Con un par de ingredientes Consigo algo No creo Pero bueno A lo mejor Un efecto más flojo Nada Ningún cambio Su integridad se está disipando Será De ganancia de vida Bueno Algo, ¿eh? Por lo menos me he curado Pero me ha jodido mucho, tío Ya está con las tiendas De verdad No me interesa No me interesa Es que no Es que no O si la había puesto No lo sé Pues ese era el momento En el que tenía que haber conseguido Lo del alquimista, tío Es una putada A menos que me vuelva A menos que me vuelva a salir La carta Lo veo complicado, ¿eh? Demasiado la de refeo yo aquí Joder, como Las botas que venden, mago Joder, hermano Venga Me he dado, pero vale Joder, hermano Esquivado Estaba rodando Estaba haciendo la animación Ahí no, pero vamos Estaba haciendo la animación De rodar Y me ha dado Yo es que no lo entiendo De verdad Odio los de estos, ¿eh? Muy mucho A los ladrones en general Vamos A ver, el botín Ah, mira Alguna utilidad tiene Vale 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 Continúa Es el último ya, ¿no? O sea, se marcharon Llega demasiado tarde Ah, amigo O sea, que hay que hacerlo antes Sí o sí Vale, pues A ver Bueno, ahora que hemos visto Ya cómo va esto De nuevo No los voy a repetir El de El de la suma sacerdotisa Una calabaza de Stigia Stigia El de la suma sacerdotisa Obviamente no lo voy a hacer De momento Este sé que lo puedo hacer Pero necesito Plantearlo de otro modo, ¿vale? Como siempre Si vas a por un reto concreto Y difícil No puedes permitirte Meter cartas Por meter, ¿vale? Y aquí hubiera metido Pues en vez de Todas las cartas estas Hubiera metido Yo qué sé Pues cualquiera A ver La fama se cuenta Como recurso Hubiera metido Pues cualquiera De El duelo No, porque Me da coraje Esta carta seguro Que me da un montón De fama Si tengo dinero La armería de palacio Necesita fama Control de fama Esta no me suena Pero bueno Y obtienes fama Lo pones muy Quizás tenga fama Ok Pero bueno Pero si me hubiera salido Lo último de Yo creo que Me daban 12 Creo que hubiera conseguido No, todavía me faltaba Para conseguir La de alquimista Pero bueno No sé Alguna que otra carta Me hubiera cambiado Alguna otra Pero bueno O incluso Sin esta Y metiendo esta Me da un poco de fama Pero no mucho Pero bueno No sé O alguna de las otras nuevas Que es que hay muchas cartas Que todavía Ni hemos visto Esta al final No la he visto Esta no la hemos visto Estas cartas No sé El caso Que hay muchas cosas Que Me da de genancia De platino Ah Se acordáis Que esta Que la puse Y la cagué ¿No? Tienes vista de eso ¿No? De que Si Si la usamos Podemos meter Más equipo de platino Parece ser Vale Bueno Pues nada Lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Y Lo hemos intentado Los dos Lo haremos Lo haré Por mi cuenta ¿Vale? Seguiremos Por donde lo hemos dejado Con esto Hemos avanzado Un poquito Ya tenemos a dos De los compañeros También Al máximo Cosa que mola un montón Y No sé Pues pondré una de estas dos En la siguiente A ver que tal A ver si tenemos suerte En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo I doubt this shaman would have fought you by choice. Fate and fame have brought you both to this eventuality. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!